Sirenita, Sirenita, Sirenita Siempre la dulce voz de Saico, Sirenita de Sucre Sirenita, Sirenita, Sirenita Con producciones del pueblo para el pueblo Diablo, me mires con desprecio, porque tuviste a ser la compañía Si ya no te quiero, me dijiste, se bien decidido te marchaste Si ya no te quiero, me dijiste, se bien decidido te marchaste ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ya no me mires con desprecio, porque tu jueces es la culpable De ya no te quiero, me dijiste, se bien decidido te marchaste De ya no te quiero, me dijiste, se bien decidido te marchaste Ahora sí, herida, ahora te toca a ti Con el mismo sentimiento, a mis adorados hermanos René, Roosevelt, Ángel, Láquina Para su pequeño increíble, Gilder ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Golta! ¡Toda la vida, toda la vida! Ahora sí, ¡toma! Con esa luna de pasajeras, de que con el viento se desliza Para que lo mismo desliza, de ese amigo va un peluero Que solo quiso tu dinero, que solo quiso tu hermosura ¡Vueltecita! ¡Vueltecita! Ahora tu vida es pasantina, pa' nadie escondilla tu cariño O pequeño vale tu depresión, hoy ya no me goza tu cariño O pequeño vale tu depresión, hoy ya no me goza tu cariño ¡Basta ya corazón herido! ¡Ya no llores, sirevita! Mira que ahí están tus padrinos El señor Sixto Rivera Y su linda esposa, Eusebio Oyola ¡Basta ya! ¡Gracias de corazón! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Bon즙! ¡Basta ya! ¡Vamos, vamos, chicas! Que diciendo, que pensando, llegué a quererte Que diciendo, que pensando, llegué a comerte No sabiendo con el tiempo me vas a engañarme No sabiendo con el tiempo me vas a engañarme ¡Consentimiento! ¡Mamis, puñalas, brindas! ¡Pimioras, igualas! ¡Roxana, Javi, ya! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! Para ti, Hipólito Vergara y familia Wilma, Ruchiba y esposa Juan Martínez y esposa Mis grandes amigos ¡Es la Zampanfianita! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Que siga, que siga, que siga! ¡Muchísimas gracias Perú!